Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video con su amigo Leroun En esta ocasión les quiero compartir algo que estoy muy emocionado Que vamos a ir a comprar, no vamos a salir, vamos a comprarla en línea En Veratica, Veratica, vamos a comprar nuestro boleto Para ir al concierto de Natalancano Estoy muy emocionado porque queremos probar que tal va a estar este concierto Pero acompáñanos para que puedan ver, quédate hasta el final Espero que te guste, que te agrade, y estamos a la orden Pues bueno amigos, aquí nos podemos ver Disculpen, algo sucia mi pantalla Quise grabarles así con el teléfono Pues miren, yo le puse Veratica y ya me sale Tú vas a entrar a la página Esperamos que quede un tantito Ya nos aparece un evento destacado que es el de Ah, pero ese es el de Nathanael a Veracruz Pero ese no vamos a ir nosotros Queremos ir al de Nathanael de Oaxaca Aquí salen otros eventos Espero que estos no nos interesan en estos momentos Vamos a ir a comprar nuestro boleto De ahí nos manda esta página Dice Nathanael de Oaxaca, el 9 de Octubre del 2021 A las 9 Quinta narradora, Ferrocarril, Santa Lucía del Camino Y vamos al tipo de nuestro boleto Vamos a escoger nuestro boleto VIP Cantidad de boletos 1 Seleccion, vamos a seleccionar el espacio Queremos estar hasta adelante Pero no, no creo que pueda Así que vamos a esperar que Vamos a Marcar la casilla No somos un robot Dice Disponibles son los de blanco Los de transición No hay ninguno de ese color Aquí vamos a seleccionar Que lugar sería bueno Esta Sería chido estar hasta adelante O estaría Un intermedio Que lugar estaría bueno Yo siento que un intermedio Por lo que El escenario No vale Estar acá Y nosotros estaríamos por acá Estaría padre Aunque si nos ponemos hasta acá Estaría un poco más Ha tirado Pero Siento que sería este O este No sé cuál poner De lo que lo pienso Voy a contar un poco el video Pero pues Voy a ver Amigos Me estoy dando cuenta de algo De que Nosotros queríamos escoger Estos que están acá Pero no me he dado cuenta De la opción Que dice que no están disponibles Yo pensé que sí Pero ya no están disponibles Así que tendré que escoger Todos estos colores Pero no está lleno Que no sé Que está pasando Con ese Si sí se va a hacer Ese show O No se va a hacer Pero pues Yo quiero comprar Mi boleto Porque el cual es Cogerlo De este lado Pero en medio A ver Como nos va Pues Amigos Ya hemos decidido Que boleto Vamos a comprar No sé Por qué Nos están vendidos Los demás Pero Nosotros vamos a comprar El del K16 Porque Siento Bueno Analizándolo Si estamos algo cerca Aunque yo quisiera estar Como por acá Pero pues Ya está todo vendido Aquí no está disponible Y pues El que más cercano Es este Que si compramos Uno del centro Iba estar un poco Más tirado Mejor compro esto Que está Como Dos Dos asientos al lado No pasa nada Y esperamos Que tenemos Esperamos Que para ese día Tengamos un buen ángulo Que igual va a estar Subiendo videos Que espero que les agrade Y que les guste Pero vamos a comprar Este boleto Amigos No me he dado cuenta Que no era ingresar Mi correo Sino que también No tengo mi cuenta En esta página Así que voy a Voy a crear Mi nueva cuenta Y lo que nos va a pedir Son estos datos Un correo Confirmar el correo Contraseña Nuestro nombre Nuestro apellido Lugar En nuestro país Calle Colonia Ciudad Estado Código postal Teléfono Y teléfono móvil Así que vamos a crear Nuestra cuenta Y ya regresamos Con el video Amigos Como podrán ver Ya ingresamos Hicimos nuestra cuenta Aquí en Veratico Ahora lo que nos está diciendo Todo eso Del método De seleccionar la entrega Este es el Método De como va a entregar La entrega Y dice que Estimado cliente Únicamente Se entregará el boleto Al titular De la tarjeta bancaria Con el cual Se realizó la compra Y con esto Nos está pidiendo El número De confirmación De la compra Que va a ser Me imagino Que es esto El asiento K16 La tarjeta bancaria Con la cual Se realizó la compra Con la firma En la parte de atrás Y Identificación oficial Que ya sea El INE Cartilla Militar Cédula profesional O pasaporte La entrega Dice que Se nos dará En los boletos En la taquilla O punto de evento Y los contactos Es en Este Este correo Y aquí Nuestro carrito Nos indica Lo que Vamos a comprar Que es nuestro boleto Como segundo paso Nos pide El número de tarjeta Y nuestros datos Así que Voy a poner Nuestros datos Y ya A ver Si no puedo El video Pues bueno amigos Ya hemos ingresado Nuestros datos De nuestra tarjeta Para los que Piensan Bueno Los que no saben Este dato Sobre comprar Sobre internet El banco A veces nos emite En una aplicación Sobre la digital Para que No se roben Nuestros datos De la tarjeta Física Así que yo Ingresé Los datos De la tarjeta Digital Que es lo mismo Y en esta ocasión Pues ya Ya nomás le pongo Que leí Los Lo comprometido Y confundí Que de Nuestra compra Y el número De nuestra orden Pues amigos Como les mostré Ya fuimos a comprar Nuestro boleto En Veratica Para el evento De Nathalán Cano Ya compramos Nuestro boleto Estamos emocionados Por ir Y también Para que no Tampoco no te haya Podido esperar tú También estaré subiendo Los videos En mi canal secundario Como Corridos Veraderos Pues bueno amigos Como les dije Le estaré subiendo El video De música En nuestro Corrido secundario De Corridos Veraderos Para que Cabeas suscribir al canal Y pues ahí Estamos a la orden Al desorden Espero que También después Próximamente Les guste Nuestra cachucha También dice YouTube Pues amigos Nomás queda esperar Vamos a esperar La fecha Que este es Hasta el 8 de octubre Estamos Como les digo Muy emocionados Nos vamos a esperar A ver que show Como nos va Y como pudieron ver Así se hace una compra En Verástica Yo tampoco No lo había hecho Así que quise Compartirla con ustedes Pensaba ir A comprarla A la A donde A esta De La Poderosa Pero no No me dio tiempo Y tampoco No me les iba Poder grabar Pero dije Mejor lo compro Por internet Les grabo Les comparto Que si tienen Una experiencia Pero pues igual Los espero Para ese día Igual voy a hacer Unas compras Para mejorar Nuestra calidad Y que puedan ver Esos videos En nuestro canal Secundario O ya sea acá También voy a hacer uno Ahí Y lo que estoy pensando Es para el de Santa Fe Pensaba De comprar dos boletos Y regalar uno Pero eso Ya se los Ya se los platico La próxima semana Espero que les guste Que les agrade Y estamos hablando Hasta la próxima amigos